Y fue mucha forma de morir. Fiquete le va a contar a usted que iban los alpinistas por la montaña y el penúltimo le dice al último ¡Cuidado por el precipicio! ¡Cuál precipicio! ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo quedaste? Más o menos. Te vamos a tirar un cordel para subirte, afírmate bien. No puedo, tengo los brazos quebrados. Afírmate con las piernas. También las tengo quebradas. Afírmate con los dientes. ¡Bueno! Le tiren el cordel y transfirme los dientes bien firmes. Y empiezan a subirlo. 5.000 metros, 4.000, 3.000, 2.000, 1.500, 300, 200, 100, 150, 30, 20, 10, 9, 20, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, No te vas a soltar, ¿estás loco? Esto es como para estar recién en confianza. Fíjese que a propósito de muerte, ustedes han visto en películas y en televisión cómo mueren diversos personajes, pero no se imaginan cómo mueren estos personajes. Yo se los voy a demostrar de inmediato, perdón, un poquito de calor, perdón. Bueno, voy a solicitar a la señorita Guatemeiter, Guatemeiter. Por favor, ¿me podría traer una silla? Cosas lindas, por Dios. Era la otra, ¿eh? Cámbime, sí, la otra. Richard Encarno. Primera vez que veo un balón de leche. Manza viejita esa. Bueno, tiene más años que una banda de loro, pero no importa. Bueno, bueno, movimos la cosa. Retírese nomás, está despedida. Pegando con chancho en bolsa. Primer cerca, ¿no? Ya. Bueno, veremos entonces cómo morirían diversos personajes. Se lo voy a demostrar de inmediato. Primeramente veríamos cómo moriría un argentino. Atención, apunte, fuego. Y a la vez que le dijeron, no importa.